Creo que por segunda vez estoy aplicando muy bien la frase de un día a la vez. Esa la apliqué cuando nació Luca, que yo no sabía ni a qué me enfrentaba la maternidad y decía un día a la vez. Y ahorita pues también la estoy aplicando y hoy me siento mucho mejor que ayer. Y pues día a día va a ir mejorando esta situación. Quiero agradecer infinitamente primero a todos mis amigos de mi círculo cercano. Por estar ahí mañana, tarde y noche con llamadas, con mensajes, con visitas, con todo. A mi familia, a Luca y a Oscar, que han sido mis fortalezas en estos momentos. Y a todos ustedes de todos los mensajes tan bonitos que me mandaron. Muchas mamás que se identifican, pues de repente con esta situación y solo nosotras sabemos por lo que pasamos. Así que pues mucha fuerza a todas y hay casos peores a los míos que de verdad me he asombrado con todo lo que me han escrito. Así que muchas gracias y les mando un abrazo enorme. Y otra cosa es que a ver si podemos hacer un live el jueves y platicarles un poquito todo este proceso. Me llegaron mensajes de mamás o de mujeres muy desalmadas diciendo que yo me estaba subiendo a la escena. Era inclinado mientras estaba embarazada, lo cual es falso porque me caigo de risa. Lo grabamos a inicio de año. Pero bueno, esa es otra historia. Este, el show debe continuar. Así que yo estaré presentándome en la gira este fin de semana en San Luis. Creo que un poco de risas del público y de su cariño y de sus abrazos y de los niños me van a caer muy bien. Igual ver a mis hermanos disfuncionales. Así que ojalá podamos hacer este live el jueves antes de que me vaya de gira y platicar un poco y resolverles dudas. Y ya saben, este y que me den más mensajes de amor y cariño. Así que nos vemos el jueves y San Luis Potosí nos vemos el domingo en el show de Me Caigo de Risa. Gracias por ver el video.